Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde hoy tenemos aquí en nuestro canal un dron que me pareció bastante interesante y que además este dron fue lanzado en el 2017. Hoy les vamos a presentar en pleno 2024 el dron DJI Spark. Como ven aquí tenemos en nuestro poder el dron DJI Spark. Primero que nada el tamaño que como podrán ver es completamente pequeño y todo se debe precisamente a que el tema de las hélices como ustedes lo ven aquí no son plegables a diferencia de los minis que salieron actualmente. Aquí como podemos ver en la parte delantera tenemos el clásico gimbal y aquí donde tenemos en la parte superior del gimbal tenemos esta parte negra que vendría siendo el sensor de anticolisión. Además una de las cosas que más me llama la atención es que vienen una X cantidad de colores. Hay colores amarillo, rojo, gris, negro y en este caso el que nos tocó es el color celeste. Ahora, ¿cuáles son las cosas a destacar de este DJI Spark? Es que primero que nada el tema de la resolución máxima de video solo llega hasta 1080 hasta 30 fotogramas por segundo. En cuanto a las fotografías aquí saca fotos de hasta 12 megapíxeles y otro detalle interesante es el tema de la batería que en este caso es una batería de tan solo 1480 miliamperios y que tiene una duración de aproximadamente 16 minutos. Además el tema de la distancia entre el control con el mando solamente puede llegar hasta los 2 kilómetros y además la velocidad máxima en el modo Sport llega hasta 50 kilómetros por hora. Y en cuanto al vuelo de este dron existen 3 modos diferentes. Está el clásico mando de control remoto que ya todos conocemos también las puedes manejarlas en el teléfono con la aplicación DJI Go 4 y hasta incluso las puedes manejar con los gestos. Ah, y otra cosa, esto también te puede convertir en un dron FPV gracias a los DJI GOOGLE. Al ser un dron bastante pequeño aquí aprovecha el espacio para colocar el protector de hélices. Colocamos así y ya tenemos el DJI Spark colocado directamente con el protector de hélices. Así que me pareció bastante interesante este mini dron pero no lo podemos dejar a una conclusión sin antes probarlas. Así que pongamos este DJI Spark en terreno. Bueno amigos, ya estamos en terreno para comenzar ya a probar el vuelo y lo vamos a hacer sin el mando es decir, lo vamos a tratar de controlar con los gestos. Lo primero que tenemos que hacer es encender el dron y lo primero que tienes que hacer es mirar fijamente el dron hacia tu cara es decir, al revés y luego presionamos dos veces el botón de encendido y ahí el dron ya reconoció mi cara y el dron comienza a volar de inmediato. Miren, ya tenemos el DJI Spark en el aire así que vamos a ver si podemos controlar con los gestos. Vamos allá. Ahí vamos a poner así y ahí está, el dron ya está controlando con los gestos, ya está en luz verde y mire con atención, mira. Yo la estoy girando lentamente y mira la estoy controlando con la fuerza, que la fuerza te acompañe. Ahora vamos a hacer que este dron se vaya. Para eso tenemos que hacer así y ahí el dron se va. Mira qué impresionante, no te puedo creer. Ahora lo único que falta es tomar una fotografía. Tenemos que hacer así y ahí el dron va a comenzar a sacar fotografía parpadeando la luz. ¿Vieron eso? Miren, vamos a hacer otra vez. Ahora miren con atención la forma de poder regresar el DJI Spark. Miren, tenemos que levantar nuestros dos brazos durante varios segundos. Y ahí, como pueden ver, el dron comienza a descender y a devolver en el lugar donde estaba. Impresionante, ¿verdad? Miren la forma en cómo aterrizó el dron. Ahora les quiero compartir con ustedes cómo se verían las imágenes con el dron DJI Spark. Miren y disfrutenlo. Pues, ¿qué le puedo decir? Este dron DJI Spark, al menos en pleno 2024, me pareció un interesante dron y con todas las características que hemos visto, yo me atrevería a decir que es un dron muy adelantada en su tiempo. Esperemos que hayan disfrutado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dele like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.